Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Nuevamente, mi nombre es Estefanía Castro y soy psicóloga de profesión. Aquí estamos de nuevo con un invitadísimo, súper especial, ya todos ustedes lo conocen y los que no lo conocen pues van a tener la gran fortuna de conocer gran parte de su historia. Aquí no traemos invitados cualquiera, aquí traemos a los que el Señor ha redimido, a los que tienen un testimonio y una historia por contar. Bueno, como ya hemos hablado en los anteriores videos, este mes es un mes bien complejo a nivel espiritual y estamos hablando de la importancia de poner atención a cómo esa oscuridad quiere conquistar la luz. Entonces nuestro verso base para este mes es de Isaías 5.20 que dice Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La palabra lo dice todo, ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados a que todo lo que no debería ser es lo que es y lo que instauramos como el deber ser. Entonces, bueno, tenemos que cuidarnos nosotros de ser precursores de este tipo de ideologías y empezar a hacer luz, la verdadera luz que Cristo ha querido que seamos. Y bueno, nuestro invitado es el pastor Elberto Guzmán. Yo soy Elberto Guzmán, pastor de profesión. Ella es psicóloga de profesión, yo pastor de profesión. Y sí, tengo un testimonio y ¿ya puedo hablar alguna cosa o me va a preguntar? A él no le sobran palabras, no le faltan. Me sobran. Me sobran. Entonces, sí, el por qué lo invito a él es porque nuestro pastor sí que conoció las tinieblas, él sí que conoció lo que es la oscuridad de este mundo, él sí que ha conocido los engaños del enemigo para este mundo. Pero también ha sido bendecido y afortunado porque la luz vino a él y lo salvó. Y hoy en día vive sobre esa verdad, sobre la verdad de Jesucristo. Entonces, pues pastor, yo quisiera que tú nos cuentes cómo es esa experiencia de pasar de la oscuridad a la luz. Sí. O sea, yo tengo el infortunio de haber vivido en el ámbito de las tinieblas. Pero es la fortuna que ahora vivo en la luz. Entonces parece como una contradicción. Y la verdad, la tristeza es que durante más de 20 años de mi vida yo viví consumiendo drogas, celebrando todo lo que tenga que ver con el mundo de la oscuridad. De hecho, la brujería, la hechicería, el inframundo, pues era lo que nos deleitaba a nosotros, era lo que nos gustaba hacer. Era lo que más nos llamaba la atención. De hecho, en este mes de octubre el mundo celebra, si pudiéramos llamar celebrar, la oscuridad. Realmente nos han engañado y nos pintan el Halloween, nos pintan el mes de octubre como el mes de la fiesta, del dulce de los niños, pero es todo lo contrario. Y en mi época lo hacíamos también. Y era la fecha para hacer de todo. Y todo lo que se llama malo. Y era cuando en manos deleitábamos haciendo cosas oscuras y haciendo las peores orgías. Era la época. Pero en mi niñez, yo no soy tan joven, ¿no? Entonces te dirá, la niñez del pastor, por allá cuando andaban en las cavernas, no en las tabernas. Entonces, no se celebraba en Colombia el Halloween. Acá no se, aquí no se conocía eso. De hecho, para la nueva generación y muchos de los que me están oyendo pensarán que yo estoy loco, porque se les convirtió en algo normal. Pero le digo la verdad, en mi época, hasta los 12, 13 años, en Colombia no se celebraba ningún Halloween. Fue mucho más adelante, en 1980, que entró con tanta fuerza en Sudamérica la celebración del Halloween. Porque sí se celebrábamos la fiesta de los niños. Era una fiesta realmente inocente, en donde los niños salían a celebrar su niñez, su infancia. Pero luego se introdujo todo lo que tenía que ver con muerte, ataúdes, sangre, homicidios. Entraron películas de Hollywood que tenían que ver solamente con homicidios, con muerte, viernes 13. Usted sabe más que yo cuántas películas. Y ahí entonces se promocionó esto. Y se promocionó una cantidad de cosas que hoy en día se celebran. Y ahí es cuando se hace vigente la palabra. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Yo viví en las tinieblas y yo sé lo que viví en el mundo de las tinieblas. Más aún cuando ahora de la perspectiva de la luz puedo entender las tinieblas. Los que viven en tinieblas consideran o creen que están viviendo dentro de la verdad, pero no es así. Y es una transición bastante compleja. Es necesaria la sobrenaturalidad de Dios, el poder sobrenatural de Dios para poder salir de allí. Y cada vez es más duro, ¿no? Y cada vez es más difícil y cada vez es más duro. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho más corriente, más común, más normal. Lo que escandalizaba hace 10 años, hoy no escandaliza. Lo que nos escandalizaba hace 20, hoy en día ya no tiene ninguna importancia. Lo que nos escandalizó hace 30 años o hace 40 años, hoy en día ya no importa. Entonces, eso es lo que se está filtrando, lo que se está introduciendo dentro de la sociedad. Vivir en una cultura de oscuridad como si fuera la luz. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Lo más evidente de que este mes ha sido invadido, y no conquistado, sino invadido, porque una cosa que debemos saber todos, las tinieblas son ilegales. Satanás, el diablo, como usted lo quiera llamar, todo lo que tiene que ver con muertos, oscuridad, sangre, es ilegal. Lo legal es la luz. El Señor es legal. El mundo de luz, los seres de luz son los que son legales. Lo otro es ilegal. Todo esto que está introduciéndose es ilegal. Nosotros lo estamos haciendo legal. La sociedad lo está haciendo legal. Nos lo venden como algo normal. Y cada vez es más difícil realmente vivir en este plano, en este mundo, es más difícil, porque la moral, la ética moral, nos la hacen ver como si fuera malísima, perversa. Y a todos aquellos que consideramos, por ejemplo, el conformar una familia, papá, mamá, hijos, o el considerar que matar un niño en el vientre es un asesinato, o el considerar que el homosexualismo no es algo normal y común y corriente. Y este sin número de cosas que cada vez se hace más difícil nombrar, digamos, desde una posición diferente, porque hoy en día los que tenemos que callar somos nosotros, porque nos abuchean a nosotros. Y tal vez ha sido mal manejado en otras épocas, qué sé yo, pero lo importante es saber que la luz no se puede poner por oscuridad. No se puede poner debajo de la mesa. No se puede tapar la luz. Entonces, el por qué, por ejemplo, tú, pastor, cuando estabas en medio de esas tinieblas, yo me imagino que había chispazos, porque yo siempre digo que Dios siempre está en medio de la oscuridad a través de alguien. Todo el tiempo. Y en nuestra propia creación, porque somos creación de Dios, de alguna manera Él se manifiesta todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo era, digamos, en tus situaciones específicamente de oscuridad, cómo sentías tú que Dios te estaba llamando o que te estaba inquietando a que no estuvieras allí? Esa pregunta es muy buena porque indudablemente todos aquellos que hemos vivido en ese mundo de tinieblas no somos felices, no somos plenos. Pareciera que sí, y le vendemos esa imagen a la gente. Estamos bien, estamos bien, pero no. Cada vez que amanece queremos salir de allí, pero no podemos. Y ahí viene el chispazo. Dios siempre le dice a uno. Y muchas veces pretendíamos en algún grupo de amigos decíamos, oiga, ya es tiempo como de parar. De hecho decíamos, oiga, hagamos un corte. Voy a cortar. Por lo menos por un tiempo. ¿Por qué? Porque había la conciencia que es la voz del Espíritu, la voz de Dios al Espíritu donde nos muestra la verdad. La conciencia yo la entiendo de la siguiente manera. Es Dios hablándole a uno en lo que está mal. Aún los ateos tienen conciencia y hace algo que está malo y aunque aunque en su forma de ver la vida moral o ética lo consideran que está bien, ellos saben que hicieron mal. Así no crean en Dios. La ética es Dios en el trono del legislador eterno colocando lo que es bueno y lo que es malo. Y Él nos salva la conciencia y todo el tiempo. Entonces cada mañana nos levantamos pensando, oye, lo hice mal. Tengo que salir. Viene ese chispazo de luz. Pero entonces es tan fuerte el poder de las tinieblas que ya no es un hábito sino es una cadena, una condena, es un gobierno, es una fortaleza de la cual no se puede salir sino por el poder sobrenatural de Dios. El doctor Neil Anderson que también es psicólogo, él dice lo siguiente. Cuando tú haces algo repetido varias veces, en algunos casos 21 veces o 40 veces, se te puede volver un hábito. Y del hábito yo puedo de pronto salir con la fuerza de mi voluntad. Digo, yo tengo voluntad y salgo del hábito. Pero cuando ese hábito se hace por largo tiempo, un año, cinco años, diez años, en el caso de mucha gente fuma por 40 años, fuma por 20 años, ya no es un hábito, es una fortaleza. Y esa fortaleza ya requiere del poder sobrenatural de Dios para salir. Y ese fue mi caso. Veinte años de droga, yo no, no fue mi fuerza de voluntad la que me ayudó a salir. Fue el poder sobrenatural de Dios sobre mi vida cuando le permití ingresar a mi vida. O sea, quitar la plataforma en la cual estaba viviendo y colocar el diseño de Dios. Pero todo el tiempo, cada día, cada mañana, cada lapso de tiempo, cada ciclo, venía a nuestro corazón, viene al corazón de uno. Quiero salir. Si tú entrevistas a una persona que está en la droga en la calle, le vas a decir, ¿qué quieres? Quiero salir. ¿Cómo hago? Pero está preso. Pero no puedo. Y estoy, y eso es lo que las tinieblas pretenden hacer. Es lo que quieren hacer las tinieblas. De hecho, el mes de octubre fue cuando Gutenberg imprimió la primera Biblia en su famosa imprenta, la imprenta de Gutenberg. El primer libro que se imprimió en la Biblia, en la imprenta de Gutenberg fue una Biblia. Y entonces se celebra en el mes de octubre el mes de la luz, el mes de la vida, el mes de la Biblia, el mes de las sagradas escrituras. Pero las tinieblas, ¿qué quieren hacer? Invadir ilegalmente eso para introducirnos en las tinieblas. Yo miro, digo, ¿qué tiene esto de festividad? Cuando yo llego al edificio donde yo vivo, la portería del edificio está vestida de muertos, de cadáveres, de sangre, de ataúdes. Eso tiene que ver con la muerte, no con la vida. Entonces, eso es lo que, y la sociedad hoy en día lo dice, no, eso está bien. Y es importante eso que está diciendo el pastor, porque las conciencias están cauterizadas. Es correcto. Entonces, cuando una conciencia es cauterizada, empezamos a ver todo como normal. Y tenemos que tener mucho cuidado para el que vea este video, no importa si somos cristianos, no importa si no crees en Dios, lo que estamos diciendo acá es algo que realmente está sucediendo. Es una realidad. Y es que nos quieren hacer creer que el asesinato es bueno, nos quieren hacer creer... Tú hablaste del aborto. Que el aborto es normal. De hecho, hoy veía en el Instagram de alguna chica que sigo, que yo me imagino que antes era cristiana y ahora no, que dice, yo soy pro lo que decida la mujer. Sí, yo soy dueña de mi cuerpo, yo puedo ser... Y es difícil porque realmente, pues, de qué estamos hablando en educación sexual, de qué estamos hablando en educación desde la casa. Y por eso las preguntas que yo le hago al pastor son muy relacionadas también a las que somos hoy en día madres de niños pequeños y de jóvenes, porque estamos a tiempo de generar una conciencia y de generar, de modelar y moldear un cerebro, una identidad. Y es importante hacerlo. Realmente no podemos ser light en estos aspectos, tenemos que ser muy firmes, muy firmes para poder evitar esa entrada a las tinieblas. Esto no significa que las tinieblas no están. La palabra dice, están en el mundo y en el mundo va a haber aflicción. Pero el Señor dice, pero yo he vencido al mundo. Entonces la esperanza de los que vivimos en Cristo es que vivimos bajo la premisa de que ya Dios venció y que nosotros vivimos bajo esa promesa, que vencimos. Pero claramente nosotros no podemos volvernos laxos en permitir que nuestros hijos vean determinados contenidos en la televisión, en que nuestros hijos compartan determinadas cosas con los que están allá afuera. Siempre estar muy pendientes de quiénes son esas amistades, de qué están mostrándoles, quiénes son los papás de esos amigos, cuáles son las historias de esas familias que se están relacionando con mis hijos. Y parece algo complejo, ¿no? Parece algo muy, muy complejo, pero es hilar fino. Yo creo que, y sí, requiere una disciplina. Nosotros, Santiago y yo, somos ahorita papás de un niño de tres años y somos conscientes ya de lo que él puede estar planteando. Entonces, a los tres años. Exacto. Y hoy en día. Pero entonces, porque los niños hoy en día vienen, sí, claro, la palabra también dice que para los niños habrá mayor revelación del Espíritu Santo y por eso son tan inteligentes. Vienen muy evolucionados. Y entienden todo de una manera muy... Sí, en mi época, uno a los cinco años era un bobito. Uno no le alcanzaba la mente de uno a pensar, no sé, jugar con unas canicas. Hoy en día un niño de tres o cuatro o cinco años es muy diferente a un niño de cuatro años de hace cincuenta años. ¿Qué crees que habría...? Es completamente diferente. ¿Tú qué crees que habría podido pasar diferente en tu vida para que no hubieras entrado en el camino? Sí, indudablemente. Y yo no quiero juzgar a mis padres, ni mucho menos. Pero sí faltó que ellos hilaran delgadito, que fueran radicales frente a algunas posiciones que no tuvieron el carácter suficiente para... o no tenían el conocimiento o en su ignorancia no lo hicieron. La palabra del Señor dice que Dios nos disciplina. Dice Dios te disciplina. A la verdad ninguna disciplina es motivo de alegría, sino de disgusto. Pero produce fruto apacible de justicia a aquellos que en ella han sido ejercitados. Nuestros padres nos disciplinaron como pudieron, como ellos quisieron. O sea, tal vez hicieron el mejor trabajo. Pero ¿cuánto mejor nos disciplinará nuestro padre que conoce lo profundo y la sabiduría del infinito? Tenemos que parecernos a él. Tal vez si yo hubiera tenido un poco más de freno, de disciplina, de formación, me hubiera ayudado muchísimo. Ahora, tal vez a tu hijo no le va a gustar. Tal vez se va a incomodar. Tal vez se va a molestar en determinado momento. No importa. Ahora, incomodelo, fastidielo, moléstelo. Tardo o temprano, más adelante, él va a retroceder a ese punto de inflexión donde usted lo incomodó y va a retornar al camino y va a decir oiga, papá, gracias. Oiga, mamá, tú tenías razón. Hay dos cosas. O se muere o vive. Pero usted no puede jugar con la muerte. Usted juegue con la vida y haga su trabajo. Y hágalo también que usted puede soltar a su hijo y que él verá qué hace porque usted hizo un buen trabajo. No se quede con la conciencia de que usted no hizo un buen trabajo. Haga un mejor trabajo. De tal manera que usted esté tan seguro de que mañana usted pueda abrir la puerta a su hijo para que se vaya porque usted no va a tener amarrado a los hijos. Usted no puede encadenar. La idea es poder soltar a la persona, pero usted tiene la seguridad que hizo un buen trabajo. Ahora, lo que pasaba hace 40 años, hace 50 años es muy diferente de lo que sucede hoy en día. Hoy estamos influenciados y estamos bombardeados por los medios de comunicación, por la televisión, por el internet, por las redes sociales, el teléfono celular, por todo lado el bombardeo es tremendo. Y para nuestros jóvenes y nuestros niños es espantoso. O sea, que usted tiene que tener claridad de qué ven sus hijos, qué juegan sus hijos. ¿Por qué? Porque las tinieblas van entrando sutilmente. Suave. Algún día yo estaba leyendo aquí sentado en este sofá. Estoy aquí al lado de un ventanal inmenso y eran las cinco de la tarde. Yo estaba leyendo y había luz que entraba, exactamente el sol se oculta al occidente. Es allá donde estoy señalando. Yo estoy leyendo y el sol está pegando en mi libro. Y yo seguí leyendo y eran las seis de la tarde y yo seguía leyendo. Entonces entró Yuri y dijo, Alberto, estás leyendo a oscuras. Y prendió la luz. Y yo dije, wow. Yo no me había dado cuenta que ya estaba oscuro y yo seguía leyendo a oscuras porque las tinieblas fueron infiltrándose en mi vida sutilmente que yo no me di cuenta que yo estaba a oscuras. Las tinieblas entran así. Y así fue entrando las tinieblas hasta el día de hoy. Hoy en día no son subliminales. Hoy se venden de frente. En mi época se vendía subliminalmente. El mensaje era subliminal en la música. El mensaje era subliminal en la televisión. El mensaje era subliminal en los... Hoy en directo. Hoy no es subliminal, hoy se lo venden de frente. Hoy quieren morir, suicídese. Y quieren vender el mensaje directo justamente justificando como si fuera algo normal. Porque ya es normal. Lo quieren mostrar como algo normal. Y está ahí el peligro de lo que nosotros estamos permitiendo. Y estamos permitiendo que entren a nuestras casas, a nuestras mentes y que hurten lo que nos pertenece. Porque son ilegales. Porque el ladrón no viene sino para robar. Y el ladrón es ilegal. Exacto. Entonces, pues, creo que... Tendríamos que usar toda la noche para seguir hablando del tema. El testimonio de nuestro pastor es un testimonio, pues, guau. Yo pienso que una persona que... Vivió en las tinieblas. Que vivió en las tinieblas al nivel que él lo vivió. Si ustedes tienen curiosidad sobre esa historia, contáctenlo. Contáctenlo que él no tiene ningún problema. Exactamente. Si ustedes tienen un hijo o una hija que está atravesando situaciones parecidas y ustedes sienten que necesitan ese apoyo, no duden. Miren, todos somos una red de apoyos. Así es. Si no nos apoyamos en nuestra familia, en este caso, familia en Cristo, si no estás en Cristo, no importa. No importa. Si tiene alguna duda, llame. Sí, simplemente háblalo. A veces nos quedamos callados, no preguntamos o nos quedamos con la información que nos da el internet y allí no está todo. Yo creo que la información está en otros lugares. Está en las vivencias, está en la palabra, está en las personas que nos rodean. El internet, el televisor, el celular. Son engaños, en realidad. Tienen que seleccionar. Tenemos que seleccionar muy bien lo que estamos viendo. Tenemos que seleccionar lo que hacemos, lo que escuchamos. Y pues, Pastor, yo te quiero dar las gracias, pero quiero que cierres esta entrevista con algo que tú nos quieras dejar como una recomendación. Porque ya nos dijiste, sí, que habrías cambiado. Sí, habría sido, bueno, más disciplina, más límites, más espacios. ¿En qué momentos Dios te habló? Dios te habló todo el tiempo. Lo que pasa es que... Uno oye y no, y hay cadenas, ¿no? Entonces, hay que saber. ¿Qué quisieras dejarle a las personas que están escuchando este programa esta noche? Una recomendación muy importante. Para mucha gente, lo que nosotros estamos hablando lo pueden tildar de fanatismo. Hay tan fanáticos. Eso tampoco tiene nada de malo. Eso de disfrazarse uno de asesino, disfrazarse de muerto, pues, por supuesto que tiene de malo. Nosotros no somos fanáticos. Lo que le voy a recomendar a usted, créalo o no, sea radical. El radicalismo se diferencia del fanatismo por lo siguiente. El fanático mata por sus ideas. El fanático obliga a seguir su pensamiento. Un fanático conocido es Adolfo Hitler. En su fanatismo obligó a la gente y asesinó 6 millones de personas, casi 10 millones entre judíos y no judíos. Ese es un fanático. Un fanático es aquel que te obliga a seguir lo que él quiere que tú creas. El radical es aquel que muere por sus creencias. Pablo, que era Saulo de Tarso, era un fanático. San Pablo después se volvió un radical. Cuando era fanático persiguió a la iglesia, obligó a la gente a creer lo que él creía. Era un tipo fanático. Pero cuando se hizo radical, murió por lo que él creía. El más grande radical que yo conozco se llama Jesucristo. Él nunca obligó a nadie a seguirlo. Él nunca obligó a nadie o exigió a alguien que le siguiera. Pero sí murió por sus ideales. Él era un hombre radical. Yo le invito a que usted sea radical en lo que piensa. No un fanático. Y establezca límites. Establezca normas. Y sobre todo muy importante para los padres. Reglas sin relación producen rebelión. Establezca una rica y nutrida relación con sus hijos de amor, de comprensión, de libertad, pero también de justicia en lo que es y en lo que no es. De tal manera que cuando usted ponga una norma, sus hijos le obedezcan porque usted tiene una excelente relación con ellos. Con eso yo cierro. Y muchísimas gracias. Y invitación. No, a ustedes por haberme soportado. Para contarnos la transición de las tinieblas a la luz y cómo mantenerse allí. Y bueno, a ustedes, todos los que nos ven todos los sábados, espero que para ustedes haya sido edificante escuchar este testimonio. Y cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntar al respecto, pues aquí estamos en nuestra iglesia. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Dios los bendiga. Un abrazo muy fuerte. Los quiero.